Dos hermanos fueron detenidos por la Agencia Estatal de Investigaciones con un auto robado. Sin embargo, estos aseguran que el vehículo es de un amigo. ¿Y cuándo se lo robó o qué? No sabe decirle cuándo se lo robó. ¿Y cómo se lo robó? No, para parecer estaba parado en una casa. ¿Y cómo sabes? ¿Ya sabías tú que se lo había robado? Sí, ya sabía. ¿Sí? ¿Y luego por qué lo traes el carro ahí? No, pues yo a él le doy cuenta que él... Pues no, pues yo lo agarraba para andarme ahí dando la vuelta. ¿Para andar dónde? Ahí en la colonia, dando la vuelta en el carro. No, él es mi hermano. Él... ahí lo levanté como a dos cuadras. Llevo a unos envases de caguamego a la tierra. ¿Tienes antecedentes de azúcar? No. ¿A qué te dedicas? Soy de ayudante del bañil. ¿Qué domicilio tienes? En la colonia Jumarray 11, ahí vivo. ¿Calle? Este, parece que es la calle de Chihuahua. No tengo el nombre. Tenía poco de estar viviendo ahí.